Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Quiere que le ruegue como no, si está preciosa Por eso me domina, para un loco hay una loca Me gusta ese vestido que te pones color rosa ¿Por qué no me callas a besos de una vez la boca? Me encanta su anatomía, verla me provoca Su personalidad se saca un dios en su nota Me siento un cacaroto en la nube que flota No te pido un deseo, solamente es mi diosa Y es que el problema no es que haya chicas a full Sino que especialmente ninguna es como tú Julita y Romeo compartieron ataúd Y yo bajo hasta el infierno por ti como ángel de luz Para ser alguien fuerte se volvió mi criptonita Pero aún así mi cuerpo dice te necesita Te invito a comer en la casa de mamá ahorita Mientras oye de fondo volumen esta rolita Que niña tan bonita me enamorando de lado Les dije que usa lentes, uff flechao Su voz se me agarra, me siento relajado Se da una vuelta sexy, menes un pelo largo Me gusta, me fascina, me encanta esto a todita Sobrepuesto el orgullo pero por ti se me quita La envidia de las otras, la novia del artista Ella es un monumento que presumo en la pista Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Yo, esto es Talento de vida Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano No, en mi préstame demasiado No, súmptimo pendiente, hablamos Me digas por ti yo salgo En mi préstame tu mano No, en mi préstame demasiado No, súmptimo pendiente, hablamos Me digas por ti yo salgo Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Quiere que le ruegue como no si está preciosa Por eso me domina para un loco y una loca Me gusta ese vestido que te pones color rosa Porque no me callas a besos de una vez la boca Me encanta su anatomía, verla me provoca Su personalidad se saca un dios en su nota Me siento cacaroto en la nube que flota No te pido un deseo, solamente es mi diosa Y es que el problema no es que haya chicas a full Sino que especialmente ninguna es como tú Julieta y Romeo compartieron ataúd Y yo bajo hasta el infierno por ti como ángel de luz Para ser alguien fuerte se volvió mi criptonita Pero aún así mi cuerpo dice te necesita Te invito a comer en la casa de mamá ahorita Mientras oye de fondo volumen esta rolita Que niña tan bonita me enamorando de lado Les dije que usa lentes, uff flechao Su voz se me agarra, me siento relajado Se da una vuelta sexy, menes un pelo largo Me gusta, me fascina, me encanta esto a todita Sobrepaso el orgullo pero por ti se me quita La envidia de las otras, la novia del artista Ella es un monumento que presumo en la pista Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Esto es Talento de vida Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano En mi casa demasiado No son tus pendientes de los ojos Me digas por ti yo salgo Ven y préstame tu mano En mi casa demasiado En mi casa demasiado Me digas por ti yo salgo Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Quiere que le ruegue como no si está preciosa Bajo está el infierno por ti como ángel de luz Para ser alguien fuerte se volvió mi criptonita Pero aún así mi cuerpo dice te necesita Te invito a comer en la casa de mamá ahorita Mientras oye de fondo volumen esta rolita Que niña tan bonita Me enamorando de lao Les dije que usa lentes Uff, flechao Su voz se me agarra Me siento relajado Se da una vuelta sexy Men es un pelo largo Me gusta, me fascina Me encanta esto a todita Sobrepaso el orgullo Pero por ti se me quita La envidia de las otras La novia del artista Ella es un monumento Que presumo en la pista Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Yo, esto es Talento de vida Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Vamos, ven y préstame tu mano En el asunto pendiente, hablamos Y ya está Vamos, ven y préstame tu mano Lo que voy a dejar por ti yo salgo No, 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 no No, 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 no Sabe que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabe que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Quiere que le ruegue como no si está preciosa Por eso me domina para un loco y una loca Me gusta ese vestido que te pones color rosa ¿Por qué no me callas a besos de una vez la boca? Me encanta su anatomía, verla me provoca Su personalidad se sacó un dios en su nota Me siento cacaroto en la nube que flota No te pido un deseo, solamente sé mi diosa Y es que el problema no es que haya chicas a full Sino que especialmente ninguna es como tú Julieta y Romeo compartieron ataúd Y yo bajo hasta el infierno por ti como ángel de luz Para ser alguien fuerte se volvió mi criptonita Pero aún así mi cuerpo dice te necesita Te invito a comer en la casa de mamá ahorita Mientras oye de fondo volumen esta rolita Que niña tan bonita me enamorando de lao Les dije que usa lentes, uff flechao Su voz es MR, me siento relajado Te don't know where I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you mean You know what you want to mean You know what you want to mean I could be what you need I could be what you need I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you Hey I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you want to mean You know what you want to mean Yeah, 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 yeah Time to let you I will idas Sexy Menes O Larko Me gusta Me fascina Me encanta Toda Todita Sobrepaso El orgullo Pero por Ti se me Quita La envidia De Las Otras La Envidia Del Artista Ella Es Un monumento que presumo en la pista Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano En el asunto pendiente, hablamos No, 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 no. Sabes que me encanta demasiado, tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo, vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado, tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo, vamos, ven y préstame tu mano Quiere que le ruegue como no se sabe Quiere que le ruegue como no se sabe tu mano Quiere que le ruegue como no se sabe tu mano Quiere que le ruegue como no se sabe tu mano ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no me callas a besos de una vez la boca? Me encanta su anatomía, verla me provoca. Su personalidad se saca un día sin su nota. Me siento cacaroto en la nube que flota. No te pido un deseo, solamente sé mi diosa. Y es que el problema no es que haya chicas a full, sino que especialmente ninguna es como tú. Julieta y Romeo compartieron ataúd y yo bajo hasta el infierno por ti como ángel de luz. Para ser alguien fuerte se volvió mi criptonita. Pero aún así mi cuerpo dice te necesita. Te invito a comer en la casa de mamá ahorita. Mientras oye de fondo volumen esta rolita. Que niña tan bonita me enamorando de lao. Les dije que usa lentes, uff flechao. Su voz se me agarra, me siento relajado. Se da una vuelta sexy, mené su pelo largo. Me gusta, me fascina, me encanta esto a todita. Sobrepuesto el orgullo pero por ti se me quita. La envidia de las otras, la novia del artista. Ella es un monumento que presumo en la pista. Sabes, que me encanta demasiado. Tengo un asunto pendiente, hablamos. Cuando me digas por ti yo salgo. Vamos, ven y préstame tu mano. Sabes, que me encanta demasiado. Tengo un asunto pendiente, hablamos. Cuando me digas por ti yo salgo. Vamos, ven y préstame tu mano. Tengo un asunto pendiente, hablamos. Cuando me digas por ti yo salgo. Vamos, ven y préstame tu mano. Sabes, que me encanta demasiado. Tengo un asunto pendiente, hablamos. Cuando me digas por ti yo salgo. Vamos, ven y préstame tu mano. Vamos, ven y préstame tu mano. Gracias por ver el video. 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 Con asunto pendiente hablamos.